...nos vamos a ver afectados los porteños mañana por este paro anunciado por los metrodelegados de manera regulada, digamos cada tres horas van a parar las líneas de subte. Si te parece, primero vamos a escuchar la palabra de Roberto Pianelli y nos va a explicar cómo es el conflicto y después vamos a repasar nuevamente las placas pero vamos a ver entonces qué nos decían esta mañana acerca del conflicto. A ver. Un país donde se han avanzado muchísimo las condiciones de los trabajadores donde se ha avanzado muchísimo en las libertades individuales y democráticas de los trabajadores no puede ser de que en el movimiento sindical sigan existiendo este tipo de arbitralidades este tipo de cercenamiento a la libertad de un colectivo como en este caso los trabajadores de subte y de los propios individualmente también de los trabajadores de subte. Por eso queremos ponerle un punto final a esto. Creíamos que iba a ser hoy y una vez más lo arrebatan eso al mejor estilo de las corporaciones como lo han hecho muchas veces los grandes empresarios que metan recursos para no pagar impuestos metan recursos para no cumplir con la ley. Y esto es lo que viene haciendo la UTA que actúa de la misma manera que los empresarios en conjunto con los empresarios para poder seguir usufructuando ese lugar que lo único que le hace es ganar multimillonadas a dirigentes parasitarios. Nos hubiera gustado mañana protestar de una manera donde no afectemos el servicio pero cualquier protesta que no afecte el servicio lo que va a hacer es mayor daño hacia los propios trabajadores. Tenemos 50 trabajadores que tienen contravenciones por abrir el molinete de entre 27.000 y 30.000 pesos por persona. Entonces nos han dejado solamente como herramienta de protesta el derecho constitucional a la huelga. Y estuvimos discutiendo mucho durante este fin de semana de qué manera lo ejercíamos porque sabemos que los usuarios del subte sabemos en las fechas que estamos y sabemos que los usuarios son nuestras familias, son trabajadores, compañeros que viven en muchas situaciones similares a las que vivimos nosotros. Pero llamamos a todos los usuarios del subte que sepan entender que no tenemos otro tipo de alternativa que afectar el servicio. Ahí lo escuchaban entonces claramente mañana paro rotativo de subtes. Ahora sí vamos a ver la placa para que les quede claro cómo va a ser el servicio de los subterráneos mañana desde las 5 y hasta las 8. La línea B no inicia el servicio. De 8 a 11 va a parar la línea C. De 11 a 14 la línea C, la línea H va a parar de 8 a 11. La C retiro constitución que es muy importante desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El resto de las líneas, la D de 14 a 17, la línea E de 17 a 20 y por último de 20 a 23 la línea E. Está muy bien que avisen. Sí, está bien que avisen, que sea de manera rotativa, no se puede organizar. Esto en principio es lo que se organizó. Vamos a ver mañana, ojalá que se cumpla y que no se extienda porque si no va a ser realmente un problema. Pero ya sabemos que mañana va a ser un día muy particular para moverse en la capital federal. Gracias, Vero.